Buenas noches y bienvenidos a la cuarta edición del Talent de Cocina más espectacular, emocionante y apasionante de España, MasterChef. ¡Estoy dentro, señores, que estoy dentro! ¡Ay, el de blanco! Alegría brutal. Buenas noches y bienvenidos a MasterChef. Entrar en estas cocinas es un sueño que pocos pueden alcanzar, pero para llegar hasta aquí nuestros aspirantes pagan un alto precio, separarse de su familia. Empieza una nueva competición del Talent Show de Cocina más apasionante del mundo. Tendrán que trabajar muy duro, creer en sí mismos y, sobre todo, amar la cocina si quieren ser el próximo MasterChef España 2016. Puedo garantizaros que sus vidas van a cambiar para siempre. Hasta la semana que viene, mientras, ya saben, pónganle sabor a la vida. El aspirante que no puede continuar en las cocinas de MasterChef es... Daniel. ¡Que se va la alegría de la casa de MasterChef! ¿Ahora qué vais a hacer sin él? Para el MasterChef ha sido una experiencia brutal y vital, ¿no? Una continua montaña rusa, ¿no? Luego la gente... Me llevo de aquí mucha gente. Y ya no solo los compañeros, ¿no? El... El equipo, ¿no? El equipo de MasterChef, la verdad, es de... Parece un tópico, ¿no? Cuando la gente lo ve en la tele que te dice, no, el equipo que hay por detrás, pero... Me lo he pasado muy bien. Y yo, parece que estás en tu casa, ahí, en el sofá de tu casa. ¿Ahora qué hago, no? Tengo que aterrizar todavía, ¿no? Pero... Me ha gustado mucho esto, ¿eh? Y no tengo cosas en el mundo de la cocina para nada. Y el de la televisión menos. Pero algo haré, algo haré. Quizás no tanto montar un local, un restaurante y tal, pero sí, eso es lo mejor mundo de televisión. Porque no me metería ahí a hacer un programita de cocina. Amigos del GastroTour, estamos en plena época de caracoles y un sitio magnífico para probarlo en Lebrija. Hoy nos hemos venido al barrio de Nermión, en la calle Juan de Zoya número 5. Tenemos un restaurante Nikkei, que nos ofrecen una cocina peruana o no, andina. Muy buenas, soy Daniel del Toro y hoy aquí, en GastroTour, nos hemos venido a Sevilla, en pleno barrio del Porvenir, donde hay un local donde se comen unas carnes espectaculares a la brasa, leña al lomo. Acompañadme.